¿Qué es el diseño jerárquico de redes? ¿Qué es el diseño jerárquico de redes? Las redes se conocen por su tamaño, hay redes que son pequeñas que se considera que tienen menos de 200 equipos, equipos me refiero a no solamente computadores sino enrutadores, switches, todo lo que tenga la red. Hay redes medianas que tienen hasta 1000 equipos, o sea de 200 hasta 1000 equipos y las redes grandes que se considera que tienen más de 1000 equipos. ¿Qué es el diseño jerárquico? Como ellos necesiten la información, pueden tener varias conexiones de tipo WAN o de proveedor de servicios telefónicos o a través de internet. Algunos pues tienen una, otros tienen dos o tienen varios, o inclusive contratan varios servicios de la misma especie para que haya redundancia en la red. Los principios de ingeniería estructurada dicen que una red debe ser independiente del tamaño y de los requisitos. O sea, no importa de qué requisitos tenga y qué tamaño tenga, siempre los principios van a regir para todos los diseños que uno elabore. Esos principios de los que estamos hablando pues son cuatro, uno es la jerarquía, otro es la modularidad, otro la capacidad de recuperación y la flexibilidad. Para el caso de la jerarquía, entonces pues lo que se hace es simplemente dividir y vencer a eso, o sea, coger un problema grande y dividirlo en varios problemas pequeños y pues ir escalando de esa forma. La modularidad pues se refiere a los bloques, a los diferentes bloques que tiene cada empresa, por ejemplo el caso del campus empresarial, el bloque de servicio o el centro de datos son bloques que están dentro normales a una empresa. La resistencia de la resistencia de la red, de lo que estamos hablando es que debe funcionar la red en condiciones normales y condiciones normales es que no hay tráfico exagerado, no hay ningún ataque ni nada de eso y debe funcionar en condiciones normales. Inclusive las condiciones normales se contempla el mantenimiento, o sea, si hay mantenimiento no quiere decir que porque haya mantenimiento haya que tumbar la red, el mantenimiento se debe hacer y la red debe seguir operando. Y pues las condiciones anormales que son por ejemplo el caso de fallas de hardware o de software, tráfico anormal, denegación de servicio, siempre la red debe funcionar. Ahí es donde, aunque haya fallas de hardware, pues debe haber otra forma de redundancia para que otro equipo tome el trabajo mientras se arreglan esos problemas. Siempre entonces la red debe ser resistente. Y por último pues el criterio de flexibilidad, que es que yo pueda reemplazar dispositivos, por ejemplo un dispositivo que ya se volvió obsoleto, que lo reemplace por otro nuevo y que no vaya a sufrir traumas en la red. El caso también de las actualizaciones, nuevos servicios, o sea, si yo implanto un nuevo servicio no tengo que tumbar la red, sino que tiene que seguir funcionando o hacer modificaciones de partes de la red y que toda la red pues permanezca en pie. El diseño típico de la red LAN jerárquica del campus empresarial tiene tres capas. Una que se denomina capa de acceso, otra que se denomina capa de distribución y la otra que se denomina capa de núcleo. La capa de acceso es por donde ingresan las personas o los grupos de trabajo, o sea, básicamente está por las estaciones de trabajo, por ahí es donde ingresan las personas a la red y pues los grupos de trabajo. La capa de distribución lo que hace es proporcionar conectividad, pues la conectividad es basada en políticas y controla el límite entre la capa de acceso y la capa de núcleo. Y por último, la capa de núcleo proporciona transporte rápido entre los diferentes switches dentro del campus empresarial. Esa es la función. Bueno, el beneficio de dividir una red plana en bloques más pequeños es para que sea más fácil de administrar, para que el tráfico local se siga manteniendo dentro de la parte local. Y solamente el tráfico destinado a otras redes, pues sea lo que uno, lo que se envíe a capas superiores. El caso es que, por ejemplo, si yo tengo que enviar a otra sucursal, pues ese tráfico no se mezcle con el tráfico de la red normal y por eso se hace esa división en capas. Los dispositivos de capa de una red plana no es que brinden muchas oportunidades de controlar, por ejemplo, el caso del broadcast. Y si la red crece, cada vez yo agrego más dispositivos a la red, entonces va a ocurrir que en un momento dado entre tantos aparatos que se están colocando, vaya a colapsar la red. O sea, cada vez se genera más tráfico, cada vez va a haber más servicios, cada vez va a haber más cosas. Y entonces, pues si solamente tengo un switch de capa 2, pues va a llegar un momento en que se va a saturar la red por el tráfico. Aquí, pues obviamente, aquí están las tres capas, aquí están, como se haría el paso de una red plana, la primera gráfica es una red de tipo plana, donde solamente están los computadores, o sea, podríamos decir que esa sería la capa de acceso, y los switches. Y pues obviamente, si yo agrego más computadores, más switches, esa red se va a colapsar en algún momento. Lo ideal, pues es que tengamos tres capas, como decía, la capa de núcleo, la capa de distribución y la capa de acceso. Si la red no es muy grande, entonces se podría contemplar solamente dos capas, y la capa de distribución daría también las veces de la capa de núcleo, si es el caso que la red no crece mucho. Cuando hay, por ejemplo, en este caso, hay varios edificios, aquí se nota la parte jerárquica, ahí están los switches, cada uno tiene sus switches de distribución, pero existen unos switches de capa 3, que son los que forman el núcleo, y de esa forma, entonces, yo puedo, por ejemplo, si voy a agregar otra sucursal, pues agrego mis equipos que van conectados a mis equipos de distribución, y esos equipos van conectados al núcleo, y no tengo problema en generar más tráfico a través de las otras redes. Y pues por ahora eso es todo, esa es la primera parte del diseño jerárquico, y ya continuamos en los próximos videos.